Hola, bienvenidos al capítulo número 2 de Las Posiciones Raras de Hada. Hoy veremos que en nuestro estudio han crecido muchos árboles, pero los barrabrabas nos dieron un mensaje importante. ¡Chan, chan, chan! Habían matado a nuestra filmadora. No, filmadora no, la presidente de la prima del tía de la amiga de la coproductora de Producciones Michifús. Debe ser una coincidencia porque prima empieza con P y P empieza con pato. Pero un momento, los patos son blancos, como esta piedra. Por lo cual, el flanco quiere decir la esperanza. Esperanza empieza con E. E de E izquierda. Por lo cual, debemos ir a la izquierda. Izquierda. Pero estamos en el día de la al revés, así que es para la derecha. Todo fue un acertijo. Para que encontremos a Hada. Y la encontramos. Empezaba a sonar el viento. Los árboles se movían. Y Hada nos quería contar todo. Hasta que... ¡Socorro! ¡Socorro! Ella gritaba. No la encontrábamos. Hasta que encontramos a... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Encontramos a... ¡Ah! ¡Encontramos a... ¡Encontramos a... ¡Socorro! 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 ¡Socorro!